Comenzamos este especial de los 25 años del Informativo Insignia precisamente recordando sus inicios. Han sido varias las historias y anécdotas a lo largo de estos años. Hoy les contaremos cómo iniciamos labores recorriendo el país en busca de la mejor información de las Fuerzas Militares de Colombia y cómo nos hemos mantenido gracias a nuestros seguidores en los canales regionales y en nuestras redes sociales. Inravisión y las Fuerzas Militares presentan el Teleinformativo Insignia. Buenas noches, les presento a Nubia Ballén. Yo soy Carlos Alberto Calero, bienvenidos a la primera emisión de Insignia, el Teleinformativo de las Fuerzas Militares. Pasemos de inmediato a los titulares de algunas de las informaciones de esta noche. Los soldados bachilleres. Así se veía al aire la primera emisión del entonces teleinformativo Insignia, con presentaciones en los estudios de Inravisión y con la expectativa de iniciar y mantener el programa de las Fuerzas Militares, que en este 2021 ya cumple 25 años de labores, al lado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Y permítame dedicarle un minuto para hacer un reconocimiento especial, saludo a la cúpula militar de toda la época en estos 25 años, en estas horas de plata, porque han tenido el apoyo y se ha mantenido al aire Insignia. ¿Qué quiere usted saber de las Fuerzas Militares? Insignia le responde. En aquella época de finales de los 90, se realizaba el programa en estudio y en directo. Después de varios meses de planificación, se materializaba una idea que rondó por mucho tiempo entre la cúpula militar de la época y el primer director que estuvo a la cabeza del proyecto. Siempre un reto, ¿no? Pero lo logramos. Afortunadamente no tuvimos una falla, tal vez las normales que se presentan en un medio hoy en día con tanta tecnología y con ese sistema a la cabeza de voz, los noticieros de los canales privados, pero sin embargo lo hicimos mucho tiempo. Después ya se programó el mismo día, eran los jueves a las 7 de la noche. Son muchos dos profesionales, suboficiales y oficiales que han pasado por estos estudios, salas de edición y permanentes viajes que hacían y se siguen haciendo por todo el territorio nacional, llevando la mejor información y las historias de vida de los héroes de camuflado, registrando eventos que dejaron huellas imborrables. Un programa ¿por qué dura? Porque le gusta a la gente, porque tiene rating, que si ha durado es por algo. Vamos con los mejores hechos de las Fuerzas Militares de Colombia en Insignia. El informativo Insignia está más vigente que nunca, manteniendo el legado que se ha construido con los años y que muestra la labor diaria de todos los soldados, infantes de marina, suboficiales y oficiales, en su misión de proteger a los colombianos y de aportar para una mejor calidad de vida para los habitantes de las regiones más apartadas. Hablando de operaciones, hablando de entrenamiento, hablando de jornadas de apoyo al desarrollo, interactuando con nuestros compatriotas, todo esto de manera clara y oportuna, todo esto con una gran entrega, con un gran sacrificio, con una muestra de capacidades. Por eso hoy nuestras felicitaciones a todos los que han hecho posible esta realidad que es nuestro informativo Insignia. Les damos un cordial saludo de bienvenida a una nueva emisión de Insignia. 25 años de historias, anécdotas y sobre todo de aprendizaje, para siempre dar a conocer la importante labor de las Fuerzas Militares a lo largo y ancho de la geografía nacional. Mi saludo, mi reconocimiento, mi afecto, mi admiración, porque trabajar en Insignia es un honor.